Mis hijos, 10 mujeres, hace 22 años que estamos separados, hay que alegría. Desde que me separe me jubilé, 10 puntos, hermano. Vivo en la gloria, me quedé con el perro, eso sí. El perro, me quedé y el lodo. Mi hija, ¿qué tal ya miran? Toma hija, vení. Ah, bueno, ¿me quieres filmar? Voy a cantar. Bueno, amigo, ¿qué hacemos aparte de la rifa? La rifa ya decimos, hace otra cosa, la rifa ya está hecha. Pará, ¿qué tengo? Acá andamos, si querés bailarte en las atroes, la hace la mitad. Vamos a cantar un temita. Que lo estoy desayando. Y vos, maestro, composta. No, y hablar. Y hablar. No me esperes esta noche. Mi verdad. Alma, mira, te lo faltan de mi boca. Y sonríe, te bajar del largo cero. Tu mirada brindan ansiosamente, por la gente que pase adelante. En mi cuarto, con tu carta entre mis manos. Y dos lágrimas que miran el reloj. El momento de la hora que se acerca, no lo puede soportar mi corazón. No me esperes esta noche. No me esperes esta noche. Como quisiera abrazarme, como quisiera besarte y entregarte el corazón. El momento de la hora que se acerca, no lo puede soportar mi corazón. No me esperes esta noche. Mi fracas no puede dar. No me esperes esta noche. No me esperes esta noche. No me esperes esta noche. Gracias.